Música Mi Nariño es tierra firme, el trabajo es su bandera Sentinela es de la patria, porque aquí está la tontera Vamos todos a bailar, que te ricos son sureños Vamos todos a bailar, que te ricos son sureños Y si alguno es voracero, con placer yo le enseño Música 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 Mi Nariño es tierra firme, el trabajo es su bandera Sentinela es de la patria Música 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 Música